I already know what my son said. Luego de que el pasado 28 de diciembre seis menores de edad y un adulto murieran al interior de su domicilio de Iztapalapa, Ciudad de México, por un incendio, otro incidente similar cobró la vida de cinco personas en Zapopan, Jalisco. ¿Qué pasa con el informador? La vida de cuatro adultos y una menor de edad, aparentemente fue ocasionado por la acumulación de gas, lo que provocó una fuerte explosión, la cual pudo haber iniciado desde la cocina de la vivienda. Lamentablemente, se localizó a cinco personas sin vida. Un tercio, pic.twitter.com barra agfobiege, pezibomberoszapopan, arroba un cips. Decembre 29, 2018 asimismo, según reportó el titular de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez, el incendio afectó las dos plantas del inmueble. Sin embargo, el fuego no se extendió a las casas vecinas, a pesar de que se encontraron dos cilindros de gas intactos en el patio de la vivienda que pudieron haber provocado un incidente mayor. Además, Sergio Ramírez mencionó que los peritajes aún no terminan para determinar las causas exactas de las muertes, pero que el segundo piso de la vivienda de San Nicolás de los Belénes se encontraron los cuerpos de tres mujeres que aparentemente pudieron haber perdido la vida por intoxicación. Por su parte, el ayuntamiento de Zapopan, a través de redes sociales, reiteraron tener precaución durante esta temporada, debido a que las fiestas decembrinas suelen ser la fecha con más incidentes de este tipo, por lo que invitó a cerrar llaves de gas y no prender fogatas para evitar daños al medio ambiente. Evita el uso de fogatas en esta temporada de invierno y ayúdanos a cuidar el medio ambiente. Si detectas una fogata, repórtala llamando al teléfono 3818-2203. Fuegopit.twitter.com.4web02gm. Gobierno de Zapopan. Arroba Zapopango. December 30, 2018. Con información del informador, tribuna noticias y twitter. Arroba uncives. Fotografía ilustrativa tomada de twitter. Arroba uncives. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.